Soy un jugador estratégico, y claro que... Y claro que le encanta subirse a los palos. Oye, ¿cómo así? Soy un botsito, y obviamente uso doble vector. Soy insano, y obvio que hago movimientos insanos. Soy pendejo. Digo, soy recarguero y obvio que tengo las ebos al máximo. Soy estratégico, y claro que... Y claro que solo se la pasa escondido sin hacer nada. Me voy a emperrar. Soy un botsito, y obviamente yo soy el que siempre revive a los demás. Soy insano, y obvio que me encanta hacer emotiza. Soy recarguero, y obvio que tengo muchas chacalitas. No sé por qué me presto para estas cosas. Soy un jugador estratégico, y obvio que... Y obvio que no ayuda en nada durante toda la partida, y las únicas kills que hace son robadas. Ya me emperré. Soy un botsito, y obviamente yo siempre soy la carnada. Está despejado. Soy insano, y claro que doy todo rojo. No puede ser. Pared agachado. Soy recarguero, y obviamente tengo sobrinos. Tío, tío, ¿me regala el pase? No. Mondongo, que insano soy.